A ver si tú eres una rocker loca de esta que está ahí, se viste de negro y se pone pendiente Vamos a ver Este caso es precioso, ¿vale? Tengo dos masas en un plano horizontal Y las ato con una cuerda, dos vagones de tren, lo que tú quieras Y le aplico una fuerza F Ala, tiro de esta con una fuerza F ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una masa A, venga dime un número 10 10 kilos ¿Y la otra masa? 25 Estás pasado A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre las dos cuerpos? Pues actúan Claro, sobre la masa actual, la normal de A Y el peso de A Y sobre el B, la normal de B y el peso de B En este caso no lo vamos a considerar porque vamos a poner que no hay rozamiento Pero la semana que viene vas a acabar de rozamiento Jartita Ahora fíjate que sobre el cuerpo, claro El cuerpo B tira de A para atrás Entonces la tensión que actúa sobre A va para acá ¿Vale? Y ahora la misma tensión de la cuerda tira del cuerpo B para adelante Y ya está Ya no hay más fuerza O si hay más No, no hay más Venga, dime un valor de la fuerza 30 30 Por poner A O 30 yo creo que va a ser muy poco Pero bueno No importa Entonces tenemos que hacer una ecuación para el cuerpo A Y otra por B Pero muy relajadito Vamos a ver En el A La fuerza Menos la tensión Ya lo estamos diciendo que el eje Y no lo vamos a considerar Porque el rozamiento es igual a la masa de A por la aceleración Y en el cuerpo B Solo tengo la tensión Que es la que tira para adelante Va a ser igual a la masa de B por la aceleración Ya está ¿Qué hago? Sustituí como un machote 30 Menos la tensión Es igual a la masa de A 10 por la aceleración Y en el otro La tensión va a ser la masa de B Que es 25 por la aceleración Y me sale una cosa muy facilita Pues T lo puedo sustituir Y me queda 30 menos 25 A Igual a 10 A O sea que me queda Que 30 es igual A 25 más 10 35 A Y la aceleración es 30 partido 35 0,86 Más o menos Un poquito Un poquito Yo te he dicho La fuerza es que tú Y la tensión sería 25 por la aceleración 21,43 N Ya está ¿Y si por ejemplo La masa B actúa en una fuerza En dirección contraria? Uhhh No se sabe Depende De las masas y de las fuerzas No Lo normal Es que si tú pones una fuerza Que va para aquí Para la izquierda El cuerpo Los dos cuerpos Se muevan Para donde la fuerza sea mayor O sea Es como si tú consideraras Que las dos masas Se suman Vale Lo único que tienes que meter Luego la tensión Para calcularla Pero Si tú tiras para la izquierda Con otra fuerza mayor Si se movería para la izquierda Que bonitas son las cuerdas Y vuelvo a repetir Esto Es verdad Esto no Que tú digas No Es que la economía No 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 No